Hoy tenemos una gran noticia para todos los cienagueros. Gracias al compromiso del señor Alcalde, va a ser un aporte importante de 400 millones de pesos, 300 millones para beneficiar a los estudiantes del Infotep y 100 millones de pesos para apoyar el 100% de gratuidad de los estudiantes de Ciénaga, de colegios privados, de trato 2 y 3, que no quedan cubiertos en la gratuidad que logró la universidad con sus recursos y con el aporte del gobierno nacional. O sea que la Alcaldía hoy se vincula a patrocinar a 2.400 estudiantes del municipio de Ciénaga, 1.213 de la Universidad Magdalena y el restante aquí con el Infotep. En mi condición de cienagueros, como presidente de la Duma Departamental, le podemos dar una noticia muy importante al departamento del Magdalena. La confianza nos las brinda y nos las entrega el rector Pablo Guerra Salazar. Lo he visto en los corregimientos entregando computadores, ahora que estamos en este tema de la pandemia, donde hay alumnos que no tienen siquiera un internet, no tienen cómo estudiar. Es una persona de pueblo, es una persona humilde, y de ahí venimos nosotros y ese es nuestro estrato. Entonces, con él tenemos mucha empatía en esto. En la ruta de desarrollo del convenio con Unimagdalena, ya en este semestre, 38 estudiantes egresados del Programa Técnico Profesional en Contabilidad, ya continuaron con su profesionalización en el Programa de Contaduría Pública, los de Seguridad y Salud del Trabajo en igual sentido, y tenemos la oferta a partir de agosto de los profesionales en deporte y de administración pública, que es oferta del CREO. Así que diría que estamos desarrollando a plenitud el convenio con la Universidad del Magdalena. Creo que aquí el mensaje más importante es, cuando hay unión, esfuerzo, voluntad de contribuir y de aportar, todos podemos aportar menos discursos y más recursos, y creo que aquí con Ciénaga nos dimos cuenta, cuando existe ese compromiso, pues simplemente se manifiesta, se pone por escrito y se concreta. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.